Muy buenas a todos chicos, antes de empezar quiero deciros que hoy no va a haber gameplay Tenía previsto un gameplay muy muy chulo pero con todo lo sucedido de ayer en el Gran Premio de Argentina Quiero dar mi opinión y comentar con vosotros de corazón Como lo he visto, mis sensaciones después de ver todas las ruedas de prensa, todo lo que se dijo después Hablaremos por partes lo que ocurrió en pista, lo deportivo, también hablaremos de lo antideportivo Y hablaremos un poco en general de todo Si quieres ver un gameplay simplemente apoya este vídeo, sígueme en el canal Y sobre todo es muy importante estar suscrito, activar la campanita Y hay millones de gameplays en mi canal Hoy no es el día, hoy es un día serio, estoy un poco triste El vídeo puede que sea un poco diferente Y vamos a comenzar a hablar del Gran Premio de Argentina Bueno, en la categoría de Moto3 la carrera fue bastante aburrida bajo mi punto de vista Estuvo muy bien la pelea en el grupo que hubo por el podio Pero la cabeza de carrera, la cagada de Martín cambiando los neumáticos Intentando remontar un minuto perdido en los boxes Pues aguó un poco la fiesta Y la cabeza de carrera se quedó solo Bechiqui que hizo un carrerón en el solo Fue un poco aburrida La carrera de Moto2 estuvo muy entretenida Para mi gusto fue un gran carrerón más que la de MotoGP Ahora os explicaré el por qué Moto2 fue una carrera muy bonita Donde hubo varios toques, donde hubo varias sacadas de trazada de carril seco Pero solo se quedó ahí, solo se quedó en el mero hecho ese No hubo intencionalidad de nadie tirar a nadie No hubo tampoco demasiada intención de querer estropear de la carrera a otro Se tocaron Oliveira con Marc Márquez Se tocó Matías Passini dos veces con Oliveira Defendiendo la primera posición Y bueno, hubo varios toques La carrera fue muy bonita Ganó Passini Hizo una gran carrera Passini Aunque se defendiera con Oliveira Y lo sacara del carril seco dos veces Tocándose Pero bueno Se quedó dentro de los límites más o menos establecidos Que tú dices, bueno, puede pasar Una o dos veces Mira Se quedó todo ahí La carrera de MotoGP Voy a hablar ahora de la carrera de MotoGP La verdad es que desde el principio ya fue un caos Eso de que solo se quedara Miller delante Y todo el mundo se fuera Y para compensar a Miller Todo el mundo saliera detrás Y Miller delante Porque fue Miller el único que puso los neumáticos secos Y todo el mundo se fueron a cambiarlos Porque llevaban los de lluvia Y se fueron a los bosses a cambiar El de seco Y había 21 pilotos listos para salir del pitlane como un tiro Y era muy peligroso Lo vi bien Y también vi bien que dieran ventaja a Miller Pero estaba claro que la ventaja esa que le dieron a Miller Fue simbólica Porque si llegan a salir del pitlane Miller desde parrilla Se da la salida Miller en vez de tener unos dos segundos O un segundo de ventaja Hubiera tenido casi seis segundos Más o menos de ventaja Pero bueno Se hizo lo que se pudo La verdad que para mi fue una decisión correcta Esa fue una decisión bastante correcta Y sobre todo Porque la seguridad de los pilotos está ante todo Son personas Cometen errores Y se puede matar a alguien No es la primera vez que sucede esto Y es muy peligroso Entonces se decidió hacer la salida de esa forma Aquí viene el gran problema No había nada estipulado No había ninguna reglamentación De donde si ocurriera eso Habría que hacer Lo que se hizo Se improvisó sobre la marcha Te puede salir bien O te puede salir mal A Mark Márquez le salió mal Porque se le paró la moto Tuvo que arrancarla Se dio la vuelta Porque el comisario Le dijo que se diera la vuelta Hubo dos comisarios Uno que lo retiraba Y Mark Márquez le preguntó Si podía volver a la parrilla Porque tenía la moto arrancada Y otro segundo comisario Con chaqueta negra Le dijo que sí Que ok Le levantó la mano con el dedo Y dijo ok Y por eso Mark Márquez se fue Porque Mark Márquez conoce las reglas Las reglas Y Mark Márquez se iba a ir De la parrilla Pero Como es un perro viejo Pues lo preguntó Vaya a ser que cuele Y le dejen correr Desde la parrilla Y así fue ¿Qué pasó después? Que Mark Márquez no entendió El por qué Le penalizaron con un drive-thru Primero dicen que sí Después lo penalizan con un drive-thru Ahí ya Las reglas y las normas Ya empiezan a cojear Ya vemos ahí un poco Lagunas En la reglamentación Que tienen puesta Y por parte de la organización De Dorna La verdad es que en mi opinión Ahí Un poco mal ¿No? Primeros errores Bueno Mark Márquez tiene que hacer El drive-thru Cuando iba en primera posición Tiene que remontar Muchas plazas Sabíamos que iba a remontar Tenía un ritmo superior De dos a cuatro segundos Con respecto a otros pilotos Eso es una barbaridad Imagínate una pista Donde hay un carril seco Donde un piloto Te está quitando dos segundos O casi cuatro segundos por vuelta Es difícil Es difícil Las condiciones de la pista No eran óptimas Y por eso Pasó lo que pasó No solo Mark Márquez Empujó a Leis Y lo sacó de trazada Se vio también en Moto2 Con Matías Y Oliveira Se vio también Petrucci Que sacó a Leis Pero de ahí De eso no se habla También Pasó Con Zarco Y Pedrosa Pasó lo mismo Zarco se metió a saco Quitó a Pedrosa De la trazada Pedrosa tuvo que levantar la moto Para no tocarse Y chocárselo dos Pedrosa va por el suelo Porque pisa La zona mojada Y el carril Seco Se lo queda a Zarco Quitándoselo a Pedrosa De una manera Un poco Para mi gusto Un poco No antideportiva Porque nadie hace Las cosas a propósito Pero sí que fue Un poco Agresivo Un poco Se precipitó ¿Vale? No pensó la consecuencia Estaba pensando En que Mark Márquez Iba primero Y se iba a escapar Y Zarco Tenía que irse Detrás de Mark Márquez Eso era lo que estaba Pensando Pero no pensó En ese momento Que había un piloto Delante suya Y que lo acababas De apartar De la trazada seca Y lo acababas De mandar al agua Haciendo que Pedrosa Se cayera Eso fue lo que pasó En ese momento Después Más cosas que pasaron Mark Márquez Intentando remontar Se toca De la misma manera Que se toca con Aleix Se toca con Rossi Con la mala suerte De que Rossi No le da tiempo A levantar la moto Y se queda tumbando Por el césped Rossi se cae Cuando llega al césped Y después ya tenemos aquí Ya todo el circo montado Que es un poco Lo que Torna Últimamente Es lo que espera ¿No? Bueno Pasa eso Toque con Mark Márquez Con Rossi Que todo el mundo Lo habrá visto ya Supongo No se habla de otra cosa En el mundo del motociclismo Que Mark Márquez Toca a Rossi Rossi Se va Realmente Fue un toque Porque se tocaron los dos Porque Mark Márquez Frenó un poco En un parche de agua Ha dicho Y tuvo que Soltar un poco los frenos Porque si no Se le cerraba Y se caía Y se caían los dos De todas formas Pues Se tocaron ¿Vale? Se tocaron Los dos se fueron fuera Y Rossi Con la mala suerte Cuando llegó al césped Se cayó Mientras que Rossi Se caía en el césped Márquez levantaba la mano Pidiéndole disculpas Bueno Pues Ya tenemos aquí El lío montado Chicos Quiero saber vuestra opinión ¿Vale? Me la ponéis en los comentarios También Dejar un fuerte like ¿Vale? Os leeré a todos A los que más me gusten Les pondré el corazoncito A los que menos me gusten Pero lo hayan dicho Con buenas palabras Y no con fanatismos Y historias Y tonterías Y peleas De recreo De parvulirio De parvulito Pues Dejaré un like A ese comentario ¿Vale? Bueno Tenemos el circo montado Termina la carrera ¿Vale? Termina la carrera Ehh Márquez va Al box De Valentino Rossi A pedirle disculpas Este se lo niega No su Compañero Uchio Que está delante Rossi estaba detrás Si os fijáis Las imágenes Rossi estaba detrás De Lynn Jarvis Estaba justo ahí Estaba viendo a Márquez Y se dio la vuelta Y le negó La oportunidad De disculparse Todos somos errores Todos somos humanos Perdón Que cometemos errores Como el que acabo Como el que acabo De cometer Yo ahora Y no será Ni el primero Ni el último Y bueno Yo creo que Si alguien Reconoce su error Como hizo Márquez Y te pide perdón Tanto en pista Como Fuera de ella Va a pedirte disculpas No sé Que mínimo Que es recibirlo Aunque le diga Mira no me valen Tus disculpas Porque ya me las has hecho Muchas veces Así que vete Gracias por venir ¿No? Mismamente Hubieran quedado Todos bien No que Ese tipo de cosas De decirle No vete de aquí Que tienes la santa cara dura De venir hasta aquí Y tal Fue lo que pasó Que el amigo De Rossi Le dijo eso Y se tuvieron que largar Me sabe muy mal No por Márquez Porque a él Realmente Se la suda Sino Por el bueno de Alberto Puig Que lo hizo con muy buena intención La verdad Por Alberto Puig Y por Emilio Zamora También Que estaban allí Y me saben bastante mal Por ellos La verdad Yo sé que Márquez Psicológicamente Es muy fuerte Porque está muy fuerte En pista Tiene Ayer lo demostró Tenía un ritmo En seco En lluvia En medio lluvia En medio seco Daba igual En la condición que fuera Que le sacaban Casi un segundo Dos segundos O tres segundos A la mayoría de pilotos Y Márquez Está muy fuerte La verdad Psicológicamente Márquez Tiene una buena moto Sabe que es muy competitivo Y sabe que este año Lo puede hacer muy bien Y la verdad es que Después la rueda de prensa Lo dijo Le importó poco Las declaraciones tan duras Que hizo Valentino Rossi Que fue lo siguiente Rossi Sabe en rueda de prensa Después De una hora O dos horas Y dice lo siguiente Tengo miedo Pedrosa Petrucci Petrucci se tocó con Aleix Y no tuvo sanción Mattia Passini Se tocó dos veces Con Oliveira Sacándolo De la trazada seca Y no hubo sanción Simplemente Se estaban defendiendo O pilotando Como ellos creían De esa forma Para intentar hacer El mejor Puesto posible Matt Márquez Pues Es sancionado Y penalizado Hasta tres veces En el día de ayer No sé qué más Cuando Rossi Tiró Intencionadamente A Matt Márquez En Sepan No le quitaron La posición Sinceramente Simplemente Le dijeron La próxima carrera Sales último Pero los 16 puntos Que has conseguido En esa carrera No te los vamos a quitar Vas a quedar tercero En el podio Como quedaste ¿Vale? Aunque hayas tirado Otro piloto Ya lo de la patada O no es lo mismo Vas a tirar A otro piloto Intencionadamente Da igual Sea con una patada Con un puñetazo Con lo que sea Tiró a otro piloto Intencionadamente Y Rossi No tuvo sanción Ahí Si en la siguiente carrera Saliendo del último Que Sinceramente Sales el último Y en No sé en cuantas vueltas En cuatro vueltas O en cinco vueltas Ya estaba en posición de podio Me parece a mí No, no Estaba en cuarta posición Que acabó cuarto Bueno A Matt Márquez Le han quitado todos los puntos Porque Le sancionaron con 30 segundos Acabó Décimo octavo Rossi Décimo noveno Cero puntos Para Rossi Para Márquez También cero puntos Para Dani Pedrosa Que lo tiraron Ayer Podría haber sido El día de Dani Pedrosa La verdad Ya que Matt Márquez Tenía la penalización De drive-thru Por lo de la salida Que se le paró la moto Y tuvo que arrancarla Pues Dani Pedrosa Ayer Sinceramente Yo creo que Hubiera ganado La carrera Pero nunca lo vamos a saber Porque Zarco se precipitó Y No midió bien El adelantamiento Y sacó a Pedrosa De la trazada seca Y Con la mala suerte Que Pedrosa Salió por los aires Al igual que la mala suerte De que Matt Márquez Se tocó con Rossi Y Rossi Se salió De la trazada Hasta que pisó el césped Y se cayó Rossi solo Si se cayó solo Pero fue una consecuencia Igual que Pedrosa Pedrosa también se cayó solo Pero fue una consecuencia Pues No sé chicos Tenemos aquí El día montado Rossi Atacando A Matt Márquez Injustamente Me parece a mi Porque Va A de huella por él En plan Venganza por lo del 2015 En plan Voy a desactibilizarte Ahora que puedo Ahora que eres vulnerable Y tan sancionado Has cometido errores humanos Voy a ir a por ti A intentar Minarte la moral Para que no seas tan fuerte Durante el resto del año Es La sensación que me da a mi Cuando Rossi Dice Todo lo que dijo De Matt Márquez Y la verdad es que Me parece Un poco Oportunista Por parte de Rossi Si que es verdad Que lo hace muy bien Porque Rossi ya lo conocemos Siempre ha hecho lo mismo Siempre Ha tratado a la prensa A favor de él Siempre ha hablado De otros pilotos De la misma forma Y bueno Recordad que Rossi Tiró A Stoner En Jerez Lo tiró Y fue a pedirle perdón A Stoner Y Stoner No le dijo Vete de aquí Le dijo Vale Muy bien Pero tu talento Superó Tu ambición Superó tu talento Pero también Rossi sacó a Sete En Jerez Sete Habló con él No le pidió Se disculparon Y no pasó nada Se quedó solo ahí También Es verdad Que Rossi Se lió Puñetazos Con Villagi En el podio de Cataluña Después se pidieron perdón Y se dieron la mano Y no pasó nada No sé Valentino Te recuerdo Que Tu también tuviste 25 años Y también Conduciste De forma Agresiva Y Tiraste A otros pilotos Y Cuando tu fuiste A pedir perdón Se te concedió El perdón Pero bueno Son situaciones Diferentes El mundo Del motociclismo Ha cambiado mucho Otros Se van de este circo A pescar Y ahora veo El por qué Se van a pescar Porque Sinceramente Por parte de Dorna Ayer Para mi gusto Lo hicieron Un poco regular Después Aprovecharon El tirón De TermasClash Con el hashtag TermasClash Porque está todo el mundo Hablando de que si Márquez tira a Rossi Que si Rossi tal y cual Todo el mundo hablando Y claro Dorna Se beneficia De eso De la polémica Y que sinceramente Esto cada vez Se parece más al fútbol Y no lo es Es motociclismo Siete Di Bernal Lo dijo ayer muy claro Si tuviéramos Un reglamento En el que diga Si tú tocas A tal piloto Y ese piloto Pierde posición O tiempo Cedele la posición No hace falta penalizarlo Con medio segundo Con un drive through Una penalización exagerada Simplemente Tú sacas a otro piloto Le esperas Y le cedes la posición O Pierdes una posición Tú te tocas Con otro piloto Y lo tiras Pues al final de carrera Te metemos 5 segundos De penalización 10 segundos De penalización Si los pilotos Supieran eso Desde primera hora Todo lo que pasa Se lo pensarían dos veces Diría Si me arriesgo Y toca a este tío Me van a penalizar Voy a intentar Hacer un adelantamiento Más seguro Voy a esperarme Una vuelta más O voy a tener más paciencia Y veríamos carreras Más realistas Más carreras De decir Carreras de verdad Donde la gente Corre limpio Se respeta Y donde van A correr A ser los más rápidos Y bueno Sete Llobernau Hice unas buenas declaraciones Ayer Hablando sobre su piloto De Dani Pedrosa Que es una pena Porque Dani Podía haber ganado ayer Y no Que acabó por los suelos Con la muñeca inflamada La delgaz La de la derecha Y veremos a ver Cómo está Para la próxima carrera Bueno chicos Dicho esto He visto muchas Cámaras On board He visto Muchas declaraciones De todo el mundo He leído Por ahí Muchas barbaridades Otras Con sentido Otras sin sentido Me he documentado Para intentar Dar mi opinión Más objetiva Más mal que se equivocó Todo el mundo lo ha visto Él lo ha reconocido Valentino Rossi Creo que ha aprovechado eso Y ha ido A de huello A meterle caña Para intentar Minarle la moral Un poco con Venganza Entre comillas Por todo lo que pasó En 2015 Y bueno El circo montado Torna aprovechándose Del circo De Que se habla de Rossi Que se habla de Más Márquez Que se termas Clash Que se patatín Que se patatán Y ahora entiendo Por qué Que si Stone Se fue a pescar Y entiendo Por qué Algunos Pues no les guste El circo este Que tienen montado Y prefieran Centrarse más En el tema deportivo En el tema de las carreras Queremos ver Carreras seguras Carreras limpias No con tantos toques Y sí Con más velocidad Y con más espectáculo Que sí Que te puedes tocar Con otro piloto Que puedes Tener roces O lo que sea Son carreras Pasa Pero es que últimamente Parece que todo el mundo Está esperando A que pase Lo más mínimo Para ir a deshuello Por los pilotos No sé chicos Es lo que yo pienso Es mi opinión Me gustaría saber la vuestra Ponérmela en los comentarios ¿Vale? Dejar un fuerte like Si lo apoyáis mucho Rápidamente Vendré con un super gameplay Que tenía preparado para hoy Un gameplay muy chulo Pero que lo he pospuesto Por todo lo que ha pasado Y que lo traeré Próximamente Un gameplay Que no tiene desperdicio Está muy 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 guapo Os voy a dar una pequeña pista Circuito nuevo De este año De 2018 Por ahí van los tiros ¿Vale? Así que nada Dicho esto Me despido Un fuerte saludo a todos Si no nos vemos No os imaginamos Adiós Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Para recibir Todos Las notificaciones Del canal Chao a todos Bye bye Chau